Real Catatumbo FDS se trasladó al municipio de Ocaña para dar comienzo a su pretemporada. El equipo de la Casa del Trueno que estará participando en la Superliga Nacional de Microfútbol jugó tres encuentros en el maderamen del Coliseo Argelino Durán Quintero obteniendo excelentes resultados. El primer partido fue ante la escuadra de la Universidad, a quienes vencieron 4 goles a 3. Luego el turno fue para Ocaña FDS en el Clásico de la Región que terminó con victoria 4 por 3 a favor de los catatumberos. El tercer y último partido fue contra Águilas Ocaña, a quienes derrotaron 5 goles a 1. Muy contentos, un resultado muy satisfactorio para todo el equipo técnico y el equipo de jugadores. De tres partidos disputados fueron tres victorias, partidos muy buenos, muy importantes para nosotros porque esto hace el examen a los muchachos y podemos corregir algunos errores que hemos visto y también resaltar algunas fortalezas que también tienen los muchachos. Estaban muy duros los partidos, pues gracias a Dios se nos dieron los resultados. Claro que pues con algunos errores, pero a medida que va pasando necesitamos para corregirlos y representar a nuestra región del Catatumbo de la mejor manera. Hemos hecho un buen trabajo de allá para acá, hemos ganado los tres partidos consecutivos invictos y pues dándole la felicidad y las gracias a Dios también al profesor Piri y pues bueno, también con Willington que también nos ha apoyado y gracias a Dios nos ha ido bien hasta el momento. Este fin de semana Real Catatumbo FDS continuará con su pretemporada en su sede en el municipio de Convención donde estarán participando en un campeonato relámpago. ¡Suscríbete al canal!